Te acariciaste Te acariciaba el viento de poniente, te llevó a la arena bañada en salitre Te acariciaba un marinero en tierra, pero esta vez no era yo Te conocí en Conil de la frontera, nunca es primavera donde tú creciste Sigues teniendo carita de pena, pero no me mires con tus ojos tristes Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises Perfumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife Algunas flores crecen en las dunas, suben la marea y se hacen invisibles Algunas duermen a la luz de la luna, persiguiendo sueños imposibles Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife Fumo en la ventana, veo tu silueta sobre el arrecife Y ahora tendré que salir a buscarme Alguien que salir a buscarme Alguien que me arranque de cuajo la pena De alguna manera tendré que olvidarte Tengo que olvidarte de alguna manera Bañada en salitre, flota en la memoria de los días grises Fumo en la ventana, collecting Fumo en la ventana, fumor en la ventana Ahora tendré que salir a buscarte